Muevanse todos Y todo el mundo se divertirá Venga todos, venga al club de plan Muchachos y muchachas, vamos a gozar Vamos a gozar, es la juventud, es la juventud Que se impone ya, que se impone ya Y con la nueva ola, con la nueva ola Aquí reinará, aquí reinará Muevanse todos Muevanse todos A bailar A bailar Venga todos, venga Venga todos, venga Es la juventud Es la juventud Todos los muchachos Todos los muchachos Les cantarán Les cantarán Si la juventud Siempre Aparece Cosa y Acabar Cosa Baja Circun